Gancho, bangshot, aliu, estos son algunos de los tiros más espectaculares de la NBA. Uno de los lanzamientos más populares es el gancho o el hookshot. Es perfecto para librar la defensa por arriba. Otra jugada útil para pasar por encima de la defensa es el tiro suspendido. Se usa más para tiros de larga distancia y es el favorito de escoltas y aleros. Si en alguno de los tiros anteriores el balón bota ligeramente en el tablero antes de entrar en la red, se le llama bangshot y es de gran ayuda si el jugador tiene un ángulo incómodo para tirar. Ninguna jugada es más espectacular que una clavada o slam dunk. Además es muy difícil evitarla y seguro volverá locos a los fans. Otra jugada de foto es el aliu, por la coordinación acrobática de los dos jugadores involucrados y final explosivo. Posar para la foto es fácil, pero para llegar ahí tienes que entrenar por años. Si no me creen, pregúntenle a Horacio Llamas.